Hola mis amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero acercarme nuevamente con ustedes para compartir un tema súper importante y de entrada quiero decirles que vamos a hablar de porcentajes como sabes bien vamos a ver una breve explicación histórica de este tema como te estaba diciendo el porcentaje proviene de una contracción del italiano su primera historia y este era un símbolo que representaba una p con una raya y la o de cento de una forma similar a como se escribe el primero así que significa un 1 con una o pequeña del lado derecho y así originalmente hasta que acabó siendo las dos bolitas con la diagonal en medio como lo conocemos en porcentaje y bien el primer uso conocido del símbolo de porcentaje proviene de un manuscrito anónimo del año de 1425 se puede observar la p y la o de cento hacia arriba sobre la línea horizontal pero antes del símbolo ya se usaban los porcentajes por ejemplo desde la época de los romanos no sé si se escribía por ciento en el idioma que fuese latín italiano romano etcétera lógicamente el uso de un símbolo fue para escribir menos y ahorrar tiempo tanto para el que escribe como para el que lo lee seguramente te has de preguntar dónde surgió el símbolo bueno primeramente vamos a comentar que fue en italia alrededor del siglo 15 cuando comienza el renacimiento y es precisamente porque estaba en plena efervescencia y que seguramente contaba con mucho comercio y mucha cultura precisamente esto ayudó a que escribieran muchas cantidades y que de alguna manera buscarán algunos símbolos para representar el porcentaje o el tanto por ciento ahora bien si se refiere al símbolo como tal que escribimos hoy día pues parece ser que comenzó en el siglo 18 no se sabe bien no se sabe a ciencia cierta pero podríamos decir que fue en francia en inglaterra y en holanda ya que en ese siglo eran importantes los centros de cambio y bueno ya conociendo un poco de historia vamos a ver algunos ejercicios que me supongo te van a servir de mucho y antes de eso también te invito a que si te gustó este contenido te suscribas le des like a nuestro canal y compartas con tus amigos para que más personas sepan de este tema los porcentajes son otra manera de representar las partes de un número entero al igual que sucede con las fracciones y los números decimales concretamente un porcentaje es una fracción pero cuyo denominador es siempre el número 100 como podemos observar este número representa nuestro total o nuestra parte complementaria bueno la representación de los porcentajes consiste en un número acompañado del símbolo pronunciado por ciento y que significa por cada 100 esto quiere decir que el 75 es el 75 por ciento o el 75 por 100 mientras que su representación fraccionaria es 75 entre 100 y la decimal es 0.75 de ahí que existan conversores para pasar de porcentajes a decimales y viceversa y para ello vamos a ver algunos ejemplos vamos a iniciar en este proceso con el conversor de los porcentajes a decimales bueno el porcentaje quiere decir por 100 así que el 50 por ciento quiere decir 50 por 100 o simplemente 50 entre 100 de esta manera vamos a poder representar lo que es una fracción o en este caso el 50 por ciento de un todo o de un total entonces si divide 50 por 100 tienes 0.5 un número decimal así que para convertir porcentajes en decimales divide 100 y quita el símbolo de por ciento ahora bien los conversores de decimales a porcentajes para transformar un número decimal en un porcentaje sólo hay que multiplicar su valor por 100 esto se debe a que el número 1 es igual al 100 por ciento por lo tanto el valor en porcentaje es igual al valor del número decimal multiplicado por 100 el 1 quiere decir siempre o va a ser la cantidad que nosotros tengamos ahora bien para convertir el proceso es más fácil por tal motivo te mostraré los siguientes ejemplos tenemos entonces que 0.01 va a ser igual a 0.01 por 100 que nos va a dar el 1% ahora si multiplicamos 0.1 va a ser igual a 0.1 multiplicado por 100 que nos va a dar el 10% y otro ejemplo sería el 4.3 que representa 4.3 por 100 y que el resultado va a ser 430 por ciento y ahí es la conversión de decimal a porcentaje ahora bien la forma más usual y que muchos utilizan es empleando la regla de tres ésta se puede utilizar incluso para sacar las calificaciones escolares para saber o calcular los gastos realizados para preparar alimentos entre otros aquí te voy a mostrar algunos ejemplos y entonces tenemos el caso de carlos carlos acertó el 85 por ciento de las preguntas del test de matemáticas si el test tenía un total de 160 preguntas la pregunta es en cuántas preguntas no acertó identifiquemos el 160 como el 100 por ciento o nuestro total como acertó el 85 por ciento no acertó el 15 por ciento porque la suma de aciertos y no aciertos debe ser el total de preguntas por lo tanto calculamos el 15 por ciento de 160 y para ello vamos a utilizar la siguiente tabla donde vamos a emplear preguntas y porcentaje para las preguntas tenemos nuestros 160 preguntas y nuestro 100% pero no sabemos en cuántas preguntas está mal entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar el 15 por 160 y el resultado lo vamos a dividir entre el número 100 nuestra parte total y por último este va a ser nuestro resultado o nuestra incógnita que queremos averiguar entonces nuestra regla de tres consiste aplicamos la regla de tres que sería x igual a la multiplicación de 15 por 160 y dividido entre 100 y como resultado tenemos el número 24 por lo tanto carlos no acertó en 24 preguntas y es así nuestras conversiones y nuestra regla de tres para porcentajes entonces llegamos al final de este vídeo nos vemos en la próxima denle like y suscríbanse a nuestro canal y compártan nos vemos en la próxima denle like y suscríbete te lo mandamos a los comentarios